De Mixes por Bar, trae a tía, los cadentes de Linares de Raúl Metrano Ven a De Mixes por Bar y goza al máximo Este sábado 13 de febrero, celebrando el día de San Valentín con Los cadentes de Linares de Raúl Metrano Y dicen, el asesino por ahí, y dicen, me anda buscando la ley Prendiendo la pista, tí, 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 tí En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Ven, será impresionante, y tú debes estar ahí Te esperamos de 9 de la noche a 12 de la mañana con las chicas más lindas para bailar Mujeres gratis hasta las 60 de la noche Sábado 13 de febrero, los cadentes de Linares de Raúl Metrano Y DJ Ramos, patrocinado por Brisa Restaurante y Las Doñas Te esperamos Audio Creativo